Bueno, vamos a hacer cationes, que son iones de carga positiva, ¿vale? En principio tú tienes que tener una tabla de valencia donde viene la valencia con la que funcionan los cationes. Para nombrarlos, si tienes una sola valencia se pone ico, ¿vale? Por ejemplo, el sódico, el sódio solo tiene una valencia, es esta, ¿vale? O el cálcico, el calcio solo tiene una valencia que es dos, entonces sería así, ¿vale? Hay otros que tienen dos valencias, cuando tienes dos valencias, la mayor se nombra en ico, y la menor se nombra en oso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el oro, pues el oro es áurico y auroso. Áurico es con valencia 3, autre y auroso con valencia 1, pero te digo que tienen que saber las valencias. Venga, el manganeso, sería manganico y manganoso. Mangánico es con 3 y manganoso con 2, ¿vale? Y ya está, por ahora. Ahora, si tienen 3 valencias, la mayor es ico, la mediana oso y la pequeña hipo oso. Mayor, mediana y menor. Por ejemplo, uno que tenga 3. Nítrico, vale. Nítrico, nitroso, hiponitroso. ¿Qué son? 1, 3 y 5, ¿no? Por nada, nítrico sería así, nitroso así, hiponitroso así, ¿vale? Y los que tengan 4, pues serían perico, ico, oso e hipo oso. El cloro tiene 4, ¿no? Cloro, bromo y yodo. Pues clórico, digo perclórico, sería con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clórico, sería con 5. Cloroso, sería con 3. Hipocloroso, sería con 1. ¿Vale? ¿Qué más? Ya está, si es que no hay más. Aprenderse la tabla de la lencia. Ahora los orto. O es ortofosforato. ¿Fósforo en qué grupo está? Está en el 5. Bueno, pues hago el fosforato. Fosfato. Fosfato. Como tiene 5, pongo 3 oxígenos y sobre una carga negativa. ¿Vale? Y le pongo otro oxígeno más. Por ejemplo, a ver, te lo voy a poner así. Suma un oxígeno más y tiene 3 cargas negativas. ¿Qué? ¿Por qué aquí pones 4? Porque hay 3 oxígenos aquí y 1 aquí. 4 oxígenos. ¿Vale? Venga, ahora vamos a empezar con los oxígenos. Te lo dejo de ejercicio los cationes. Ya, pues... ¿Por qué?